Una familia aún está envuelta en dolor por la muerte de un ser querido. Sin embargo, este día lograron sonreír gracias a varios televidentes y amigos de nuestras redes sociales que les demostraron apoyo ante el duro momento que están atravesando. Nos cuesta más nuestro compañero Julio Guevara. Lo conocimos semanas atrás, cortando jocotes de corona, en esta finca ubicada en las faltas del volcán de Santa. Su nombre, José López, joven de 25 años, trabajador, porque deseaba sacar adelante a su familia. Nosotros caminamos una hora, una hora. Digamos que si llegamos hasta aquí a Pata, que ya se lo echamos la hora y media. Es parte de una entrevista que le realizamos a José. Sin imaginar que días después conoceríamos que perdió la vida en el lago de Coatepeque pescando. Se ahogó, buscando sustento para los suyos. Tras esa lamentable noticia, recordamos que fuera de cámara, José nos contó que estaba ahorrando, porque en Navidad quería sorprender a su hijo de siete meses, esposa y mamá, con regalos. Ante lo ocurrido, decidimos buscar a la familia doliente, pero no llegamos con las manos vacías. Por medio de redes sociales, impulsamos una campaña para recolectar regalos, tratando de cumplir el deseo de José. Nosotros pensábamos, con el papá del niño, comprarle este traje y todo eso, estreno. Solo vean. Televidentes y seguidores respondieron. Llegamos al cantón San Marcelino de Gizalco Sonsonate, cargados de regalos para esta familia que perdió al sostén del hogar. Les doy gracias a las personas de que se les ha movido el corazón y han hecho todo esto. Sabemos de que, dice el dicho, hoy por ti y mañana por mí, ¿verdad? Así de que así lo hacemos. Pero iba otra bendición. Desde Yayantique, en La Unión, varias personas decidieron enviar cajas repletas de productos para que la familia de José emprenda. Nosotros trajimos unos víveres para que ella pueda comenzar su pequeño negocio, una tiendita, y así suplir las necesidades que quedó con la falta de la esposa. El nuevo negocio quedó surtido. Varias personas, incluso residentes en Estados Unidos, aportaron para ver a esta familia sonreír. Nada, nada cubrirá el dolor que les ha causado la partida de su ser querido. Sin embargo, las muestras de afecto que recibieron los llenó de alegría. Y el deseo de José se cumplió. Su familia recibió regalos de Navidad. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos.